¡Solo léelo y ya está! Sin duda alguna, WandaVision nos tiene lleno de dudas. Algunas de ellas ya fueron contestadas o por lo menos encaminadas con este último episodio. Sin embargo, nos quedamos con la duda de si Vision está realmente con vida. De hecho, esto es algo que el mismo Jimmy Woo anota como pregunta clave. Y la respuesta es sí y no. Primero que nada, una de las cosas que en un principio se dijo fue que al final de Endgame Wanda iba a ir por el cuerpo de Vision pero esto no llegó al corte final. Suponiendo que Wanda tiene el cuerpo de Vision en la realidad que creó la cual también suponemos porque puede ser que esté coaccionada por alguien más y una de las teorías apunta a que Agnes es quien estaría detrás de todo esto o por lo menos una de los personajes porque recordemos que Sword pudo identificar a todos los personajes que aparecen en la serie resultando ser diferentes agentes de la organización por la excepción de Agnes, de quien no se sabe nada. Pero continuando con Vision, recordemos que este antes de los eventos de Infinity War ya había pasado mucho tiempo con Wanda por lo tanto Wanda ya lo conoce, sabe como es. Y con el gran poder que demostró al casi destrozar a Thanos en Endgame no me sorprendería que sea capaz de usar el cuerpo de Vision como un títere y darle conciencia a partir de los recuerdos que tiene Wanda de Vision. Sin embargo, al tratarse de una máquina avanzada esta podría luego controlar su conciencia y recuperarla poco a poco y es por eso que en diferentes situaciones durante la serie Vision poco a poco comienza a cuestionarse varias cosas y él sabe que algo anda mal. Algo no está bien aquí Wanda. Sí, sé a qué te refieres. Esto se justifica dado que Wanda no puede controlarlo todo al 100%. Recordemos por ejemplo cuando ella no pudo cocinar o como cuando no pudo desaparecer una cigüeña o como cuando expulsó a Monica Rumbaugh de la realidad que creó. Además de esto, Wanda por momentos parece ser consciente de la realidad que creó llegando a estar algo consciente como por ejemplo la escena de la radio cuando Jimmy Woo intentaba contactarla o como cuando Monica le recordó a Wanda que su hermano Pietro había sido asesinado por un trono. Por lo tanto, esto demostraría cierto grado de conciencia sobre Wanda. Por otro lado, Vision al estar dentro de esta realidad está vivo gracias a Wanda pero si saliera de esta realidad ficticia y saliera de Westview, es decir, de este domo hexagonal él ya no estaría vivo dado que no se encontraría dentro de la realidad ficticia que creó Wanda sino en la realidad que es para el resto de los personajes. Por lo tanto, aquí estaría muerto. Es por eso que digo que Vision está vivo y muerto a la vez algo así como la teoría del gato de Schrodinger. Además, este punto se refuerza con la escena final del episodio cuando Vision le dice que pueden irse de este lugar pero Wanda insiste con quedarse. No tenemos que quedarnos aquí. Aquí es nuestro hogar. Pero en fin, recuerden, esto solo es una teoría. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Suscríbete y dale like para apoyar al canal. Nos vemos. ¡Suscríbete y dale like! Gracias por ver el video.